Estas fueron mis favoritas en traje típico del Miss International 2019 Hola amigos que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y para los que no me conocen yo soy Daniel Ramos y en este video les tengo mi top 12 del traje típico en Miss International 2019 final que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Japón este año 83 chicas se disputan la corona que ostenta la venezolana Marien Velasco primera vez en la historia del Miss International que 83 candidatas compiten por la corona es una cifra récord para este certamen que 83 chicas estén compitiendo y este año lo están haciendo y bueno este año el certamen ha estado evolucionando primera vez que una Miss International viaja a tantos países coronando a las chicas que competirían en esta edición y también han estado en sesiones fotográficas han estado visitando diferentes ciudades en Japón y bueno esas son una de las cosas más nuevas que tiene esta edición 2019 hace días atrás se llevó a cabo la presentación a la prensa de las candidatas del Miss International 2019 y allí pudimos verla en traje de gala y en traje típico pudimos observar los 83 trajes típicos de estas hermosas candidatas a mí me gustaron 12 eso lo vamos a ver más adelante las chicas fueron agrupadas por continentes y a su vez entregaron dos premiaciones especiales Miss Túnez ganó el premio de Miss Visit to Japan me perdonan el inglés y el segundo premio fue para Miss Bélice que llegó se llevó el premio como embajadora de la lucha contra la violencia doméstica estas fueron las premiaciones lo que hemos visto hasta ahora de las chicas del Miss International 2019 bueno es muy poco como saben este concurso se realiza en Japón y bueno es muy poco lo que se ve año a año sin embargo lo poco que hemos podido ver de las chicas entre las favoritas destacan Panamá, Colombia, Venezuela, Indonesia, Uganda una morena bellísima y voy con mis top 12 de este Miss International 2019 que lo tengo acá y empiezo con Miss Malasia su traje es espectacular en el video no se aprecia muy bien pero en la foto en detalle es muy lindo y está denominado como orangután ulu que es parte de su cultura en Malasia muy lindo este traje bellísimo muy colorido también el traje de Miss Malasia ahora vemos a Miss Venezuela Melisa Jiménez con una manta guajira bellísima su traje está denominado como princesa mayajura de la etnia guajira esa es una manta muy propia del estado donde ella vive en el Zulia Venezuela muy lindo su traje ahora estamos viendo a Miss Vietnam su traje está denominado o nombrado como el dragón del sol espectacular el trabajo de bordado que tiene este traje es bellísimo lo pude ver muy minuciosamente en fotografía y el trabajo es espectacular de la parte de atrás de la falda incluso de la parte de adelante muy lindo el trabajo de Vietnam ahora vamos a ver a Miss Perú bellísima, espectacular su traje está inspirado en la cultura mochica princesa sopan del valle de Lambayeque espectacular muy lindo y parte de la historia del Perú este trabajo bien realizado ahora estamos viendo a Miss Indonesia su traje está inspirado en la leyenda de la diosa Pienganis bellísimo un trabajo en oro allí lo estamos viendo como las alas de acá arriba se le subió muy lindo el trabajo de Miss Indonesia me gusta este traje bellísimo con un pelo súper largo ahora estamos viendo a Miss India este trabajo me gustó bastante es parte de la cultura reúne muchas cosas de la cultura de la India algo de eso estuve leyendo muestra su historia en la parte de la falda el yoga y muchas cosas que se practican en este país muy lindo el traje por la parte de atrás tiene también un significado a mí me gustó muy lindo la India es uno de los países que tiene bastante cultura por mostrar y bueno aquí hicieron como un resumen de todo ahora estamos viendo a Miss Bolivia un traje bellísimo un traje inspirado además en la bandera boliviana y también el traje de la diablada que es la lucha del bien contra el mal un traje bastante bello y un bordado espectacular ahora estamos viendo a Miss Bélice su traje está inspirado en la diosa de la luna maya 19 Cher así se llama el traje de Miss Bélice muy lindo bellísimo todo azul a mí me gustó bastante además que llenó el escenario eso me gustó ahora estamos viendo a Miss Sri Lanka esta chica participó en el Miss Grand International el año pasado y este año la estamos viendo en el Miss International esta niña viene por la corona nuevamente el año pasado no lo logró en el Miss Grand y ahora la vemos en el Miss International con un traje bastante bello de los que más me gustó ahora estamos viendo a Miss Nicaragua wow me encantó el trabajo de este traje su traje se llama Mujer Nicaragüense historia, inspiración y bella es un tributo a todas las mujeres de Nicaragua de verdad que bellísimo un trabajo bastante logrado felicitaciones al diseñador de este traje aquí estamos viendo a Miss Ecuador su traje está inspirado en la mujer artesana de su país un trabajo que me encantó me super encantó bastante logrado el trabajo del traje de Mujer Ecuador un trabajo muy minucioso y me gustó bastante ahora estamos viendo a Miss Panamá que la tengo en la posición número uno Bexaida Rodríguez su traje está inspirado en las danzas del diablo sucio una antigua tradición de su país y que todavía se mantiene viva esta tradición y bueno lo reflejaron en ese hermoso traje bellísimo, bastante espectacular bien logrado el traje y me encantó lo que quisieron proyectar a través también de su silueta porque Bexaida tiene un cuerpazo estas fueron mis favoritas en traje típico de Miss International 2019 yo quiero saber cuál es la tuya si son las mismas que las mías déjamelo aquí abajo en los comentarios y bueno ahí vamos a estar hablando y debatiendo cuál fue el mejor traje típico en la final es que se va a saber cuál es el traje ganador mientras tanto vamos a hacer las apuestas aquí abajo en los comentarios si te gustó este video recuerda darle like y si estás viendo este canal por primera vez recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo contenido y si me quieres seguir en mis redes sociales personales la consigues acá arroba soy Daniel Ramos en Twitter, Facebook e Instagram recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en otro video chao suscríbete